así que has venido mar, has venido como tu deseas, harding suficiente y mar, ouch príncipe mar, ya lo siento que finalmente has despertado de una larga pesadilla mar, perdóname, yo traté de pelear contra el demonio que había en mi interior pero no, si eres suficientemente fuerte, me podría derrotarlo me temo que yo quería morir en tus manos y finalmente he cumplido mar, por favor, salva a la princesa Nina por favor, dile a ella, por mí y yo hasta el final, dame, que por favor me perdones por cierto, el modelado de harding luce muy imponente ya tenemos la última de las esferas todas las esferas se reúnen y tenemos el escudo sellador has adquirido el binding shield obviamente si tienes el cosa si no tienes el respectivamente todas las esferas, no consigues el escudo sellador y obviamente desbloqueas el final malo pero tienes que ser realmente muy malo o ser muy olvidadizo para efectivamente olvidarte de algo tan importante del juego por cierto Omar tiene el escudo sellador directamente tiene todos los buffos escudo sellador hotel que además no hacen todos los stars encima de eso puede sellar al racón de la tierra en el altar de la oscuridad pues, muy útil lástima que no voy a poder coger ese cofre ni este pero no voy a desperdiciar el telnos en vano ya hice todo lo que tenía que hacer así que ya habían hecho todo lo que tenía que hacer pues let's fucking go lo gracioso es que pensar a estos tíos suena la música como que estuviera enfrentando un jefe por favor son solamente peleles random a ver este tiene un bondan alien no lo voy a obtener bueno, me da igual luego reviso obviamente que era lo que había en estos dos cofres respectivos oh, un fortified que triste por cierto tenía un en este mapa se consigue un bastón de again que aproveché obviamente para enfrentarme a Hardy bueno capítulo completado Miria salvada tengo a todo el batallón de mar señor la batalla han terminado todo ha sido salvado generalmente señor miren las hermanas y las otras feliz la princesa Nina Lena y María todas están bien mal yo sé me sabes que es feliz que te lo has conseguido tú tienes el escudo soñador entonces mi magia ha sido dispersada esto era lo que hubiera pasado si no tenías el si cosa respectivamente si no hubieras tenido el escudo si no hubieras tenido el escudo mar hubiera sido engañado originalmente por la lesión de se no hubieras tenido tú tienes el escudo señor mi magia ha sido nulada no 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 retírense de rápido hay que regresar y renacer al re oscuro su y armada garr garr este hombre es el fortifer de la oscuridad garr 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 tecnicamente nos acabamos de tomar el pelo pelo así que él estaba jugando cuando mercedel tu crees que él estaba jugando cuando mercedel resucitó el reino oscuro no creo con eso ha despertado mi mamá y las otras clérigas están mosegat here perdóname interrumpir señor lord gotham ha venido lord gotham haz que venga adelante de mí excelente trabajo príncipe bar tú has obtenido todos los orbes gracias a tu esfuerzo escudo sellador ahora está finalmente completo es increíble siento que el poder del escudo anda con todas las orbes así que es este el escudo sellador que se supone que debería ser ahora lord gotham las opciones y ha capturado a las nobles créditos ahora me preocupa su seguridad pudo entender el tema pero sin importar que una gran tarea le ha de ser su conviven tenemos que evitar todo costa que el sello del dragón de tierra sea removido ya que pronto podría despertar y su conviven más en la tierra la destruye hay que destruir todo lo que se convierte en infierno mal mal tenemos que evitar que el dragón resucite una vez más de entre los muertos Tren tengo nombres e informaciones acerca del grupo de asesinos hemos encontrado su palacio mi gracia según testigos hay después de despachar a Hardin y a Garten eh había una mujer hay una persona que dirige dicha organización dicha organización dicha líder de la organización es Eremías ¿Eremías? ¿Dónde está ella? me temo que está en Arcanea aparentemente ella tenía un orfanato en las montañas orfanato? si más concretamente el 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 orfanato era solo un nombre en realidad ella confinaba a jóvenes en cosa en un sótano no donde devoraba su luz y le enseñaba cosas horribles señor déjeme ir tenemos que aplastarnos los los para que no se vuelva a repetir la dicha tragedia entendido no podemos permitir esa situación vamos allá por favor espere catania ¿te estás escuchando todo el tiempo? yo yo estaré en pasaje secreto donde está la lady hernia déjeme mostrarles por favor déjeme mostrarles yo estaré bien yo quiero creer que sea por un momento que ya apagó por todo yo quiero ayudar de la forma que sea capaz bueno nos toca desvío número 20 gente 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 pero bueno eso será para la próxima ocasión porque ya originalmente con este capítulo ya nos quedan por lo menos menos de 4 capítulos para terminar Fire Emblem New Mystery Emblem o sea para el fin de semana yo tendría este juego efectivamente terminado aunque a ustedes todavía le va a dar mucho porque apenas voy por el desvío número 10 respectivamente así que sin más que decir espero que les diga a ustedes yo les sigo RyanHotLabDuel y chau chau